Bueno, mi nombre es Alejandro Sepúlveda, concejal de la Comuna de Quintero. El día de hoy vengo a comunicar a la gente, a todos los audiovisuales, también a la gente que nos pueda escuchar, lo que está ocurriendo en la Comuna de Quintero. Hubo un episodio que acabamos de informarnos en la mañana, donde algunos alumnos del Colegio Inglés y de otros estudiantes también sintieron síntomas. Esto también es un mensaje para el Estado. El Estado no puede ser posible que sigan ocurriendo estos eventos después de 50 años, las empresas no tengan inversión. Hoy día también hubo un evento que participaron la gente de Codelco, donde expresaron también que ellos quieren inversión para poder cumplir la normativa vigente y poder tener un alto estándar de medioambiental. No puede ser posible que los vecinos y vecinas, y los niños en este caso de nuestra comuna, no tengan clases y el proceso productivo siga. Así que es el mensaje que puedo generar, que en la Comuna de Quintero aún no hay nada solucionado. Tenemos los mismos temas que hemos tenido 50 años, esperemos que el Estado solucione, y tengo una fe enorme a este gobierno, pero si es que no cumple, acá va a estar esta voz para poder señalar que no cumplió, pero la gente de Quintero y Puchuncabí no puede esperar más. Por acá ingresa el 80% del combustible, por acá ingresa el natural licuado, acá el tema del gasoducto, tenemos también las termoeléctricas. Quintero le ha dado mucho al país, pero el país le ha dado muy poco para Quintero. Así que, como concejal de la Comuna de Quintero, yo estoy atento a lo que nos dice la gente, atento también como habitante, vecino de la Comuna de Quintero, a la problemática que está ocurriendo, y siempre llano a trabajar en conjunto. Así que la Comuna de Quintero aún no ha pasado, no está resuelto el tema, esperemos que soluciones concretas a corto plazo, pero no podemos esperar 50 años, porque no somos vecinos de segunda clase, somos personas sumamente importantes para el país, y somos una Comuna importantísima. Así que yo quiero dejar un mensaje a los habitantes de la Comuna de Quintero, que estén alertas, en caso de cualquier problemática, podamos salir a protestar si es que es necesario, pero también esperemos la resolución del gobierno para que podamos tener un conflicto, en este caso, resuelto. Como concejal de la Comuna de Quintero, llamo a mi habitante a siempre alzar la voz cuando se nos vulneran los derechos. Así que este concejal ya no va a seguir siempre a trabajar, y aún no ha pasado nada en la Comuna de Quintero, sigamos viviendo los mismos episodios, y esperemos que los niños y niñas puedan tener unas clases normales, y no puede ser posible que se suspenden las clases y el proceso productivo no se detenga. Gracias.